En Rincón del Cerro, en la chacra del ex presidente José Mujica. Mucho hay para hablar, pero además hace algunos días nada más, se despidió del Senado y sigue, según él, dando consejos. Bueno, vamos a escucharlo. José Mujica, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, un gusto saludarlo. Igualmente, Mujica. Bueno, antes que nada, ¿cómo se vive en estos días ahora, alejado de la política? Notable. Fíjese que estoy leyendo a Boesio. No tenía tiempo para eso. Dicen que fue el primer escolástico y el último romano. Es poco menos que un lujo poder gastar tiempo en eso. Pero me encanta. Cosas chicas para el mundo, pero grandes para uno. Bien, disfrutando. Entonces, recién, mientras que estábamos realizándole la nota a Camilo, usted ya estaba escuchando todo desde allí, desde el móvil, le preguntábamos también por la raníaga con esta decisión de la renuncia de Herode Ruiz. Y en su momento, hablando de consejos, ¿no? Que decíamos, bueno, se aleja de la política, pero sigue dando consejos. Le aconsejó la realidad de que no agarrara ese ministerio. ¿Por qué? Porque es un fierro caliente. Bueno, pero yo se lo podría haber dicho a Bonomi, se lo podría haber dicho a todos los ministros que estuvieron en ese ministerio. Sí, se lo dije 40 veces, pero cada cual es genio y figura hasta la sepultura. Pero alguien tiene que agarrar ese ministerio, Mujica. Desde luego. Desde luego. Pero, en fin, las cosas fueron como fueron. Le di un consejo porque le tengo estima a la raníaga, lo conozco hace años. Y me parecía que desde el punto de vista del futuro político, lo perjudicaba. ¿Cree que fue acertada entonces la decisión que tomó la raníaga de pedirle la renuncia a Herode Ruiz luego de haberse reunido con Leal sin que el ministro supiera? Bueno, yo creo que fueron cuestiones del momento. ¿Cómo se dice? Me parece que todo es exagerado. Bueno, se plantea un drama un poco exagerado. ¿Qué hubiese hecho usted? Pero yo no voy a contribuir a echar leña al fuego. Desde el Frente Amplio se lo acudo Leal mismo en persona. Buen día, Mujica. Lo acusa a la raníaga de querer aumentar la grieta, fomentar la grieta. Como usted recordaba. No, yo pienso que el señor policía en cuestión es un hombre de carrera viejo, con experiencia, con mucho oficio en la materia. Y si sin tapar nada decidió hablar, alguna razón tendría del punto de vista de su trabajo profesional. Por eso me parece que esto es un poco exagerado, que incluso se podría haber arreglado con una charla. Pero bueno, las cosas fueron así y está. Pero ¿cree que la raníaga efectivamente quiere aumentar la grieta o lo ve como una persona de ese talante? O más allá de sus características personales. Y en este episodio se comportó así. No, yo creo que por eso le dije cuestiones del momento. Creo que hubo un poco de desacervación de los ánimos y se exageró en la nota y está. Pero no quiero ponerle más tilde al asunto. A propósito de los tildes en el asunto y el concepto de grieta, ¿le preocupa a usted el estado de ánimo del sistema político en ese sentido? Tuvimos un claro ejemplo de, como tanto se resaltó, de convivencia democrática la semana pasada con su retiro y el de Sanguinetti del Senado. Pero parecería que la tónica y, por ejemplo, el episodio este concreto del Ministerio del Interior ha ido por otro lado. ¿Usted le preocupa eso y cree que ahora en esta nueva... Es un peligro subyacente, inevitablemente, que está planteado y que me doy cuenta que es peligroso para el país. Porque parece que estuviéramos en campaña electoral y no estábamos en campaña electoral. Hay que gobernar. Y gobernar significa, entre otras cosas, convivir. Naturalmente que puede haber y siempre va a haber diferencias. Pero las diferencias no pueden tener una naturaleza que rompan el nosotros como sociedad. Ese es un valor que tiene el Uruguay. En definitiva, el abrazo con Sanguinetti. Es un símbolo para el país. Y es como para decirle al mundo, miren, Uruguay puede hacer esto. Esto no se puede hacer. Es una señal. Y es lo que procuramos que se sostenga. Eso no quiere decir que nadie tenga que abdicar de lo que piensa. Ni nada por el estilo. Pero hay que procurar convivir. Porque seguramente el panorama viene muy complicado. Por ahí, Cepal dice que en promedio América Latina, como consecuencia de esta pandemia, pierde por lo menos el 10%. O mejor dicho, que vamos a tener el nivel de pobreza que tenía América Latina hace 14 años. Y que las cifras de la economía van a caer por lo menos un 10%. Es mucho, ¿verdad? Y Mujica, usted no, en ese panorama que usted pinta, que es preocupante, ¿no puso su granito de arena en esa división cuando dijo que el presidente de la calle Pau es rencoroso? Es que dije algo que se manifiesta. Se manifiesta. Y puede ser que yo también cometa mis errores. Porque la libertad significa también cometer errores. Pero, ¿por qué le digo esto? Porque si yo me encuentro en el baño con un senador y me dice, ¿vos no podés hacer algo? Y yo le digo, sí, pero arreglo contigo en todo caso. Y después me contestan con un brulote. Yo no me metí en nada, no me meto nunca donde no me llaman. Muy por el contrario. Y me salen ofensivamente. Mujica, a propósito de eso, usted se está refiriendo a la conversación que tuvo. Dese cuenta que yo también puedo cometer el error de tirar demasiado del estribo. Porque humano soy. Concédame ese pequeño granito de libertad. Por supuesto, por supuesto. Pero bueno, como usted es tan analítico y está haciendo un juicio tan razonado respecto a cómo no podemos perder ese clima que de verdad se evidenció. Que nos emocionó a todos cuando usted se abrazó con Sanguinetti. Por eso mismo le preguntaba. Una imagen que dio vuelta al mundo. Que dejaba a Uruguay bien parado, sobre todo cuando se está hablando de esta grieta. Justamente yo era consciente. Yo era consciente que ayudaba al Uruguay. No era que me hubiera puesto tan cariñoso. ¿No se fue falso el abrazo? Sanguinetti tampoco. ¿Ese fue una actuación, Mujica? Fue falso. Realmente, dos viejos estartalados. No poetiza mucho como para darse abrazo. Pero es todo un símbolo. No, por supuesto que es un símbolo y así fue tomado en el mundo. Volviendo al baño, perdón por la imagen, pero Nico quería contar algo sobre ese encuentro con Penadez. Claro, usted estaba volviendo a la conversación con el senador Gustavo Cenadez diciendo que después le tiraron de todo cuando le habían pedido una mano para que acercara a las posiciones de Uruguay y Argentina, ese contacto entre el presidente Lacalle Pou y el presidente argentino. Sin embargo, usted está omitiendo un detalle que para mí no es menor, que fue que usted contó en M24 que le habían pedido una mano porque en Argentina no le estaban dando pelota al presidente uruguayo. Y eso obviamente iba a generar una reacción desde el otro lado, ¿no? Sí, sí, desde luego. Pero recuerda una cosa, recuerda una cosa, que yo en el periodo pasado me fui, pedí la renuncia y es una tradición en el Senado de la República que cuando un senador se retira, bueno, se dicen algunas palabras de despedida. Y el que fue después presidente de la República le prohibió a su partido y a toda la bancada del acuerdo que hablaran. Nunca se había visto. A tal punto que yo ahora cuando iba a renunciar, cuando iba a renunciar había decidido mandar una carta. Y me enteré que el doctor Sanguinetti estaba preocupado de hacer una cosa. Y bueno, decidí acompañarlo porque la señora presidenta me pidió que fuera y fui. Si no, yo ni iba a ir al Senado, iba a mandar una carta. Así que esto tiene antecedentes, por eso digo que... ¿Usted ubica en ese gesto de la calle Pou? Que no se me hagan las palomitas tiernas porque no son. Bueno, usted mismo en una entrevista en el Diario del País dijo, me llevo como el culo con la calle Pou. Sí, claro. Es decir, nada. No tengo relación. Pero ubica en ese gesto que acaba de señalar parte de los problemas o por lo menos algo que no olvide. Pero escuche, escuche, escuche. Pero eso no importa nada. Pero lo mencionó usted, no lo mencioné. Lo único que quiero dejar claro, que si para alguna cosa puedo servir y puedo ayudar a las circunstancias del país, no tenga duda que lo haré. ¿Cree que una... Gobierne quien gobierne. Y se lleve como se lleve. Sí, sí, no importa. ¿Está dispuesto a alentar el diálogo? Primero están los intereses nacionales. ¿Está dispuesto a alentar el diálogo entre el presidente de la calle Pou y el presidente argentino Alberto Fernández? Por supuesto. Por supuesto. A mí si me lo piden, lo hago. ¿Cómo no lo voy a hacer? ¿Sabe quién me llamó? Piñera. ¿Para hablar de qué? Curiosamente, tengo amigo el presidente de Colombia. Y cosas por el estilo. No quiero decir que tenga una concordancia ideológica ni nada por el estilo. Pero he tratado de cultivar las relaciones porque nunca se sabe. ¿Piñera lo llamó para despedirlo como gesto por su renuncia al Senado o lo llamó por otro tema vinculado a la política chilena? No, 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 no. Por mi renuncia en el Senado. Mujica, le cambio de tema. ¿Qué le parece la decisión del Frente Amplio de juntar firmas contra la ley urgente de consideración? Y bueno, no lo he estudiado. Van a tener mucho trabajo. Rafael Miguelini dijo en su momento que prefiere a los chiquilines juntando firmas que peleándose con la policía. Puso un escenario difícil diciendo qué podría pasar si no se iba a hacer referéndum. Ya que no todos estaban de acuerdo dentro de los sectores del Frente Amplio. Pero él dijo, bueno, podría ser mucho peor si salen los chiquilines a la calle a luchar por lo que creen que está mal. Prefiero que salgan a juntar firmas. ¿Cuál es su opinión? ¿Hay un escenario posible como el que plantea Michelini? No creo que salgan a tirar piedras ni nada por el estilo. En realidad, me gustaría poder luchar por la positiva y no por la negativa. Pero sé que soy un viejo medio loco. Preferiría moverme por una reforma constitucional. Para semejante esfuerzo. Pero esto se lo digo un poco con respecto a mis sentimientos. Yo voy a acompañar la decisión que tome la fuerza política. ¿Una reforma constitucional por qué tema? Bueno, ya quiere saber demasiado. Bueno, pero en un plano eventual, ¿qué le gustaría que la Constitución uruguaya incorporara? O quitar. O quitar. Ay, esto es un tema, no es para un tema para una charla de esto. Estoy pensando que el Estado fiscalista tiene que copiar, que el Estado necesita mucho más recursos, que estamos en un proceso de transnacionalización de la economía, que van a desaparecer hasta las panaderías, las farmacias, los boliches, etc. Y que el Estado tiene que tener ingresos no solo por la vía fiscal, sino que se tiene que transformar en un inversor, en un socio de determinados intereses y cobrar dividendos. Pero esto es muy complicado. Lo están haciendo varios Estados en el mundo. ¿Por qué? Porque por la vía fiscal los recursos se agotan. Y es evidente que en la base de la sociedad hay problemas que necesitan mayor gasto. Y si se aprieta la cuestión fiscal, naturalmente la economía tiende a enlentecerse y la inversión se va para otros lados. ¿Cómo explicar que el Uruguay tiene 24 mil millones y pico de dólares de gente afuera y no se colocan acá en el Uruguay? Bueno, estos problemas creo que merecen cambio. Pero como verá, estos problemas son tan complejos que no son para una charla de este tipo. Habría que desarrollar mucho y discutir mucho. Pero como la época cambia y el tiempo cambia, también hay que cambiar las ideas. ¿Pero piensa una alternativa tipo la chilena, una especie de constituyente? ¿Se embaló con la experiencia chilena? Puede ser. Hay dos vías, pero puede ser. Pero se necesitaría un marco de cierto acuerdo nacional que en el momento actual no parece viable. Bien. Mujica, comenzó el proceso de autocrítica del Frente Amplio. ¿Por dónde cree usted que deberían ir los principales cuestionamientos? Lo primero que va a tener en cuenta, querido, que yo estoy muy viejo y no voy a ser striptease delante de la gente. Porque ya mi figura, soy un viejo panzón y todo lo demás, queda feo. No, no, quédese con la ropa puesta, pero hable de la autocrítica del Frente Amplio. ¿Saben lo que estoy? Me estoy dedicando a escuchar gente de base qué piensa y qué me dice. Después diré alguna cosita. ¿Y qué le dicen la gente de base? Le voy a decir una cosa. Dale. El interior del país vive, existe y es real y es importante. Y creo que no le dimos la importancia que tiene. Y el interior del país tiene dos facetas. Las ciudades del interior son ciudades de servicio a los fenómenos agropecuarios. El mundo agropecuario es pequeña desde el punto de vista de la cantidad de gente, pero es decisivo en la formación relativa de la opinión pública de las ciudades del interior. Hay que darle mucha pelota al campo uruguayo, al agro uruguayo. Hay que darle mucha pelota. Esa es la manera de tener incidencia relativa en las ciudades del interior. Y eso significa mucho trabajo. Yaman Duorzi, ¿podría ser la figura del Frente Amplio que reconecte con el interior? ¿Cómo? Yaman Duorzi, ¿podría ser la figura que reconecte al Frente Amplio con el interior del país? No, yo creo que hay muchísimos compañeros. Ese puede ser uno, puede ser otro. Yo no sé lo que dará el futuro. Téngame piedad, tengo casi 86 años. Pero yo lucho por eso. Ahora veremos. Ahora en el periodo anterior, en el gobierno que acaba... Este país va a seguir siendo de naturaleza agroexportadora. Y una parte de la historia económica del Uruguay va a girar en derredor de eso. Y hay que entenderlo. Y de ese fenómeno no nos podemos desenganchar de un día para el otro. En el gobierno anterior, cuando emergió la protesta de un solo Uruguay, como emergente de algunos reclamos de la gente del campo, desde el gobierno y desde la militancia del Frente, se la veía, se la ridiculizaba un poco, como la protesta de las 4x4 y la gente rica que se quejaba, una cosa así. Todo el mundo en el interior tiene 4x4 porque hay pantanos, porque hay esto, porque es más cómodo y hay 4... Bueno. Las 4x4 son más comunes que... Porque el mundo cambia. No puedo tener la literatura de hoy, de hace 25 años, porque hace 25 años eso era un lujo. Hoy es una herramienta. Mujica decía, no quiero hacer un estriptease, pero ¿sí está de acuerdo con la autocrítica, con el sentarse a evaluar como eso, por ejemplo, lo que está diciendo, que faltó estar presente en el interior? Es la parte que le puedo decir, seguramente que no hay una causa sola, pero esa es una de las causas, una de las causas por lo menos. Otros podrán ver otra, pero me gusta ser democrático y escuchar a los compañeros de base lo que piensan. Y eso me va a llevar tiempo. Mujica, habla de que el mundo cambia y que hay que irse actualizando. Y usted señala que el futuro del país también está en la exportación del agro. Dos cuestiones dentro de eso. Por un lado, ¿cómo evalúa, digamos, que Uruguay dependa tanto, por ejemplo, de la carne, en un mundo que lentamente, y no tan lentamente, también se está yendo para el lado de dejar de consumir tanta carne por otras alternativas? Y al mismo tiempo, también, por ejemplo, vemos que la marihuana medicinal es cada vez más requerida. ¿Cree que en algún punto se podría suplantar una cosa por la otra? ¿O es demasiado ya aventurar en ese futuro? No, lo que yo pienso es que hay que diversificar todo lo que se pueda, porque seguro se murió en la sopa. Si usted depende de un rubro solo, tan importante como es la carne, es peligroso. Porque si viene un azote ahí, y cuanto más diversificado estemos, me parece que es mucho mejor. Es el margen de seguridad que podemos tener. Pero entienda lo siguiente. ¿Usted sabe quién es el segundo exportador de valor agrícola en el mundo? No. Bueno, es un país pequeñísimo, Holanda. ¿Qué es lo que vende? Vende inteligencia. En la semilla que vende calificada lo que está vendiendo es inteligencia. Está vendiendo... Es decir, hay una visión muy urbana que creer que el valor agregado solo es un producto industrial. O que industrializar es llenar el país de chimenea. Industrializar es un concepto económico. Es generar más valor en menos tiempo. Bueno, algunos precisamente... Entonces, cuando voy, si quiero tener un tomate de calidad, tengo que comprar un sobrecito que vale como 1.500 o 2.000 pesos, que tiene unas poquitas semillas. Es holandés o es dinamarqués. Y en realidad estoy comprando dos tomates. Bueno, eso es valor agregado. Pero ¿qué tengo que pagar? La investigación y la tecnología que hay metida en esos tomatitos. Entonces, no tenemos que ver la naturaleza del producto. Tenemos que ver la tecnología con que se produce. Ese es un... Le diría, Nueva Zelanda produce lo mismo que nosotros, pero es un país mucho más industrializado. ¿Por qué? Porque cada jornada de trabajo genera más valor. Ese es el camino. No tenemos por qué dejar de ser país agropecuario. Tenemos que ser un país mucho más inteligente en el uso de los recursos agropecuarios. Precisamente en esa línea es que con todo el buen momento de la ciencia, digamos, que atravesó Uruguay en el marco de la pandemia. Algunos dicen que precisamente el futuro de las exportaciones en Uruguay podría ir por el lado del conocimiento científico también. ¿Cree que podríamos hincar el diente ahí también? No tengo duda, no tengo duda. Hoy se puede reprogramar un buen animal, sacar un genoma de ahí, metiéndole los caracteres de su propia raza y ahorrar 40 años de trabajo de cabaña. Y esa tecnología, ya en la Argentina hay un laboratorio o dos de eso. Claro que se puede. ¿Seguro? Entonces, es inevitable que el camino de la ciencia aplicada es la forma a la larga de generar más valor en una sociedad. Y bueno, después pelearemos cómo lo repartimos. Esa es otra historia. Mujica, le cambio de tema. ¿Qué le pareció la presentación del gabinete departamental que hizo ayer la intendenta electa de Montevideo, Carolina Cose? Y bueno, es varios pintos, hay de todo ahí. Es surtido como en botica, me parece que está bien. Es una expresión de lo que tiene el frente. Del MPP hablan de revanchismo, porque hay solo una de las personas que pertenece a ese sector. Estamos hablando de Pablo Intamuzo. ¿Eh? ¿Eh? ¿Me escuchó? Yo qué sé. ¿Cómo yo qué sé? Yo qué sé. ¿Le parece que hay parte del revanchismo, que se abrió un poco la cancha, que hay poca representación del MPP? No importa, no importa. A los 84 años hay cosas que le dejaron de importar, Mujica, me parece. Sí, no importa eso. A la larga, los caballos tienen que venir a tomar agua al bebedero. ¿Eso es ir al MPP, que es el sector más gotado? No, no, nos precisamos todo, nos precisamos todo. Y tiene que haber renovación y tiene que aparecer gente nueva. Bueno, y hablando de renovación y de llevarse bien todos, dijo el próximo presidente del Frente Amplio tiene que estar preparado para apagar incendios. ¿Quién podría ser esa figura? Bueno, no, 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 ese, yo no dije el próximo presidente. A veces he pensado que el presidente tendría que ser una especie de comandante de bombero o algo de eso, porque una de las labores más comunes que tiene un presidente es precisamente apagar incendios. Le cambio de tema, Mujica, en la sesión del desafuero de Manini, usted habló en último lugar, fue una sesión muy escuchada, estoy seguro que no fue casualidad que hablara último, y hizo un discurso sentido y estoy seguro que razonado, en la cual le pidió al excomandante del Ejército que aporte verdades, dijo no quiero justicia, pero aporte verdades. ¿Cree que Manini está en condición de aportar esas verdades que usted le reclama? ¿Cree que no las ha aportado hasta ahora por algún motivo? Mire, en alguna medida tengo un conocimiento de las relaciones humanas. El uruguayo es muy pequeño y el mundo militar es una familia. Frecuentemente, muy frecuentemente, hijos o nietos de militares son oficiales, tienen sus círculos de confianza, hablan entre ellos. Por ese lado estoy seguro que se saben mucho más cosas de las que oficialmente se dicen. Tengo el íntimo convencimiento. Y él, como un militar muy respetado, seguramente que tiene acceso, y le dije honradamente lo que pensaba, porque me doy cuenta que él aspira a hacer una carrera política y tiene que se dar cuenta de qué gestualidad sería para el Uruguay. ¿Y cree que esas conversaciones ya las escuchó y no ha aportado la información? ¿O las está por escuchar o podría escucharlas? Creo que debe tener muchas presiones en el otro sentido y es un dilema. Allí va a dar la idea del tamaño y su estatura. Mujica, yo lo escuchaba decir esas palabras y luego pensando sobre ellas, decía, ¿no se aplican a usted mismo para el lado del MLN? Es decir, ¿usted no puede hacer lo mismo que Manini aportar algunas verdades que faltan, quizás para menos familias, pero familias que igual sienten dolor por cosas que hizo el MLN? Es que lo que sabíamos estaba arriba de la mesa. Todo lo que sabíamos estaba arriba de la mesa. Y además nos cobraron bien cobrados. En todo caso. Porque en todo caso no hemos vivido como el clavel del aire. En alguna medida lo hemos tenido. Y a nosotros nos quedaron... Si pensamos en eso yo le podría decir cuántas cuentas pendientes. Y he puesto el énfasis que no estoy para cobrar esas cuentas. Cuando pido verdad y no pido justicia, pido que se conozcan hechos, nada más. Es lo mínimo que se le puede decir a la gente, a los familiares que están doloridos. Es que a eso mismo me refería, por ejemplo, yo he estado trabajando últimamente el tema del capataz de Niboplas que fue ejecutado en la calle por el MLN luego de que... En realidad lo que hizo fue avisarle a la policía que la fábrica había sido ocupada, que era lo que le habían pedido sus patrones. Digamos, era un trabajador que cumplió con su rol. El MLN lo ejecutó, eso nunca hubo responsables, no se sabe quién fue. Yo conozco a esa familia, es una familia que de alguna manera espera las mismas verdades que esperan las familias que tienen desaparecidos por la dictadura. Y seguramente, seguramente que hay quien lo sabe eso. Seguramente que hay quien lo sabe. Le garantizo que yo no tengo idea. Si lo supiera lo digo, y si lo pudiera averiguar también lo averiguo. Mujica, en los últimos días... Y si lo quiere averiguar conmigo, venga y hable. Bueno, encantado. Cuando quiera... Si lo quiere averiguar, que yo le puedo dar algún rumbo, apenas algún rumbo. Bueno, encantado de pasar por ahí y charlar de estas cosas. Mujica, en los últimos días también, justamente esta gente, estos familiares de víctimas del MLN se han reunido en una asociación que encabeza a Diego Burgueño, que es el hijo de la persona civil que fue muerta en los tiroteos de la toma de pando. Y le presentaron una denuncia penal por los sudichos en la película de Custurica. Eso que dijo que no había nada mejor que... Que no se sentía nada mejor que entrar con una 45 a un banco. También sus dichos sobre justamente la toma de pando. ¿Qué opina de esa denuncia que le presentaron? Y bueno, está bien. La justicia le dudará. Y dirá lo que tenga que decir. ¿Y usted sobre lo que dijo lo reafirma? ¿O cree que... No sé si fue la edición de la película, lo que usted piensa, si se arrepiente? No, eso fue... Eso fue una conversación que grabaron que yo tuve con... Con Custurica, que además no entiende nada de español, ni... Y está. Más que nada fue un chiste que le hice. Y no entendieron. Fue lo dijo... ¿No piensa eso de entrar armado a un banco? Cuando usted está armado, infunde respeto. En un banco o fuera de un banco. ¿Respeto o miedo? No tenga ninguna clase de duda. No tenga ninguna clase de duda. Porque los seres humanos somos bastante racionales. Cuando tenemos un arma que está enfrente, nos impone respeto. O miedo. Sí, el respeto y el miedo. Porque lo que instintivamente más atinamos es a tratar de conservar la vida y no ponerla en peligro. Es una cosa automática y casi racional en nosotros. Mujica, ahora que estábamos hablando también... Es humano. Que Leo le preguntaba por Manini Ríos. ¿Qué vínculo tiene? Habla cada tanto con Manini Ríos. Llamó la atención que unas semanas antes de votar el desafuero de Manini Ríos, usted saliera a decir que si se votaba ese desafuero, después el Frente Amplio no iba a dar los votos para que volviera a su banca. Luego del Frente Amplio dijeron que eso no iba a pasar. Y Manini Ríos usó su declaración a favor para decir, bueno, no, si está este escenario entonces, y la idea es sacarme y no votarme... No, 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 escuchenme una cosa. Acá somos grandecitos. Hay cosas que se dicen para la tribuna. Pero un gobierno que recién arranca y que basó su llegada en una alianza, ¿Usted cree que puede poner en riesgo el futuro de esa alianza de la mayoría parlamentaria, nada más ni nada menos, sometiendo al veredicto de un juez y toda esa suerte política, la reacción que tuvo la gente que compone el gobierno actual es de defensa del interés político. Todo lo demás que se dice es para vestir la novia. En realidad fue una decisión tomada a la luz de las necesidades políticas trascendentes que desde el punto de vista de los intereses de quienes están en la coalición significa esa alianza. Ahora, Mujica... Entonces, lo demás es todo secundario. Está bien, pero yo incluso puedo compartir con ustedes que parte del argumento de Manini... No, si está bien, si está bien. A ver... Pero el argumento... Pero por eso le digo. Pero usted... Porque Manini es una botereta, porque tiene que vestir la novia. Pero usted lo ayudó con el libreto, ¿no? Usted no podía desconocer que diciendo que el Frente Amplio se iba a negar votar el reingreso de Manini y si eventualmente era desaforado, eso iba a ser utilizado... A la base, escúcheme, si somos democráticos y le damos pelota a nuestra base, esté tranquilo que no votábamos. Pero como iba a ser una decisión de quienes dirigen, con buen sentido, no van a pechar con una cuestión institucional. Pero usted no consultó a la base ni consultó a la bancada cuando dijo eso. Lo dijo a Motus Propio y le dio un gran argumento a... Sí, señor, sí, señor, es cierto. Es cierto. Es cierto, y me hago cargo. Pero eso sirve para vestir la novia. El problema de fondo era lo otro. Pero entiende que fue un error o usted sabía y asumió ese riesgo de que eso iba a ocurrir cuando lo dijo. No. No. No pensé. Bien. Está entreverada, debo, la respuesta, Mujica, porque, entre otras cosas, usted dijo que yo no iba a votar el desafuero pero lo hago... Pero escúcheme, escúcheme, sea coherente. A ver. También expliqué. Por razones tácticas, porque en este país hacer víctimas en política es un error. Lo he visto varias veces en mi vida. Como decía, creo que dijo una vez el doctor Sanguinetti, en política no hay muertos, hay heridos. Y esa herida de victimizar a algo es un error. Yo tengo muy claro la historia de América, los errores que se han cometido en eso. Tengo muy claro aquella imagen cuando metieron a Perón, preso Martín García. Y lo que fue. Por eso yo no quiero victimizar a Manini ni a nadie. Está bien. Eso quedó claro, ¿no? Escúcheme, esto es una cuestión táctica. Esto es una cuestión táctica. Del punto de vista estratégico, el Frente decide lo contrario. Y yo que estoy aburrido de ver las indisciplinas y que dolieron porque no hemos podido tener una ley de partidos en el Uruguay por indisciplina interna de los frentistas. Y porque sufrí esas cosas varias veces. Está bien, pero... Tengo que acompañar las decisiones que toma el Frente. Usted está claro que estaba en contra de la decisión que estaba tomando el Frente. Iba a actuar de manera disciplinada. Sin embargo, sus declaraciones fueron caldo de cultivo para que el oficialismo lo utilizara en contra y se terminara tomando la decisión que se tomó. Que yo entiendo, usted dice, se iba a tomar igual, pero usted ayudó a abonar ese terreno más allá de que iba a votar. Podría no haber dicho nada, digamos. Sí, podría no haber dicho nada, pero dije... Mujica y no, así como usted dice que... No, no. Y usted también podría decir, está... Pero usted no me... Pero usted tampoco me ha dicho, querido, si está convencido que aquí había una razón política de fondo para esa decisión. Porque este es el caso de Manini. Y los otros... Mujica, no me respondió cuando le pregunté si había tenido conversaciones con Manini antes o después de esas declaraciones o si la sigue teniendo. No, no, no. No he tenido conversaciones. Estuve muy poco tiempo y me fui. No, le quería preguntar, así como usted dice que en el frente no se comprende del todo, no se trabaja del todo la relación con la gente del interior, también es una realidad, creo que usted lo ha dicho, si no me equivoco, pero creo que sí lo ha dicho, que tampoco se trabaja la relación con los militares. Y justamente los mayores esfuerzos dentro de la izquierda por comprender a los militares o tratar de entender han venido justamente de ex integrantes del MLN y ahí también hay toda una relación que se ha tejido y alguna que viene de la época de la violencia política entre algunos de ustedes, algunos que ya no están como Fernández Huidobro y algunos militares entre los cuales hay muchos de la logia Tenientes de Artigas, ¿no jugó un rol en todo esto también eso? No, no creo, no creo eso. No se olvide que Huidobro no estaba en el MPP, tenía su propio sector, tenía su independencia de criterio y Huidobro era un verdadero personaje, una cabeza efervescente muy particular, muy particular. Pero usted siempre se sintió cercano a él, supongo, ¿no? Para mí era un íntimo compañero y amigo. Mujica, en estos 85 años, ¿de qué se arrepiente? Me arrepiento que a la hora en que el pueblo uruguayo se mandó una huelga general tremenda que la empezó a pregonar y a educar a sus militantes en la década del 60 cuando se construyó la Central de Trabajadores porque lo que hay muchos de ustedes más jóvenes que no saben que cuando las centrales se juntaron y fundaron la CNT el modelo que había en América eran los golpes de Estado y a los militantes se les educaba que al golpe de Estado se les contestaba con la huelga general. Eso fue a la larga lo que dio origen al MLN y a la obra señalada estábamos estábamos presos. Eso La CNT de todos modos se fundó en el 64 y el robo de armas al Club de Tiros Suizos fue en el 63, ¿no? Sí. Es que estaban todos presos Mujica porque se levantaron antes de tiempo cuando había un régimen democrático y no en el golpe. No, no nos levantamos antes de tiempo. Empezamos a conspirar antes para preparar porque usted un aparato no lo hace y empieza a tener accidentes. Ese fue nos empezamos a transformar en una organización de masa y bueno, eso es un problema estratégico de error y de eso me tengo que arrepentir. Si la invitación que me hizo es verdadera hubiera... Como dijo Gribas en la guerra de Chipre nosotros no vamos a derrotar el imperio británico lo vamos a obligar a negociar y nunca tuvo más de 100 hombres y con 100 hombres lo volvió loco. Nosotros nos transformamos en un movimiento de masa imposible pero bueno esto son cuestiones de estrategia me tengo que arrepentir de eso de haber hecho un esfuerzo inútil de mucho sacrificio y de sacrificar gente. Y de haber tomado la violencia como herramienta política porque terminó llevando a muchos muertos de un lado y del otro le pregunto. Mi querido la violencia desgraciadamente es una compañera del hombre a lo largo de la historia humana y creo que todavía vivimos en la prehistoria de lo contrario no tendríamos el gasto que hacemos en ejército y en policía. Bien. Bueno, en su discurso cuando se retiró del Senado dijo en mi jardín ya no cultivo el odio ahí hay cambios. Hace rato que no cultivo fui presidente de la República y señáleme a ver si persiguí a alguno y señáleme en los medios de prensa hable con los periodistas si hubo algún medio de prensa que recibió una llamada para ajustarle las cuentas a fulano y a mengano que escribió o dijo esto me dieron palo como a cualquiera con todo el derecho que tienen a dar palo pero yo nunca presioné a nadie y eso lo saben los del gremio periodística porque porque lo dijo en una conferencia latinoamericana hasta Paulillo que estaba en la vereda enfrente. es lo que corresponde Mujica está bien lo que debería ser bueno por lo menos concedame en esa sí claro eso seguro que sí Mujica porque además todos estábamos trabajando en su gobierno como periodistas también tenemos que cerrar esta entrevista pero hay una cosa que me está carcomiendo la duda y es que es lo que tiene en la mano tengo el tapabocas pero si me pongo el tapabocas está muy bien porque están nuestros compañeros del móvil una vez que termine la nota entonces se pone el tapabocas pero bueno quería saber qué era capaz que era una manza loco o algo por el estilo ¿está preocupado con este relajamiento de la pandemia Mujica? ¿está preocupado? ¿usted tiene una enfermedad? está muy embromado yo creo que las medidas de prevención nos aburren aburren a la gente y cometemos errores y lo facilitamos y es un enemigo ladino complicado como el diablo es que por ahora la única herramienta que tenemos es la prevención y tendemos a bajar la guardia así que tenemos que ayudarnos mutuamente exigirnos mutuamente permanentemente José Mujica muchísimas gracias por esta entrevista muchas gracias gracias a ustedes muchachos muchas gracias y le voy a tomar la palabra ojalá que no hasta luego no sé si te escuché la parte esa pero que vas a estar próximamente entonces ahí molestando a la Mujica para saber la versión no le dejamos ir hacemos lo mismo que hacía él en el gobierno cuando hacía una nota y decía no doy más nota chiquilín y daba dos pasos y volví a hablar y salíamos corriendo de nuevo gracias Mujica hasta luego bien tenemos